Volvió a caer Chance Millonario y dos ganadores en Cundinamarca se llevaron más de mil millones. Ya entregamos más de 12 mil millones de pesos en 2022. Júgalo en Supergiros o Surred. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo del Chuntico Millonario. Gané tempranito, cobré rapidito. Supervisa. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Júgalo en todos los puntos de Chance del país. Cuatro. Segunda balota es la número. Seis. Tercera balota corresponde al número. Siete. Cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. La número dos. Cuarenta y seis, setenta y dos es el número ganador para la tarde de hoy, sábado 20 de agosto del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chuntico Noche. Que tengan. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.